Hasta su puerta en la hojava Llegaba la vida al tranco Capaz que a media mañana Tan solo fue echarse un trago El humo de un mariposa Alguno que otro paisaje Olorrancio la humedad Tu adobe mal revocado Estrofas para un bolicho Haciendo esquina al pasar Que no se enteren afuera Los vinos que me he tomado Picada de mortadera Con un vino bautizado Y meta mentir parejo Con Juan Camonzón y el manco Allá donde la memoria De a poco se ha enmalizado Guardadas como un tesoro Las cosas que me has contado Estrofas para un bolicho Haciendo esquina al pasado Que no se enteren afuera Los trucos que me he jugado Y ya pa' la nochecita El mismo mal enseñado Que siempre buscaba gresca Las veces que lo han golpeado Guitarra de antiguo empeño Con el bordón anudado Y un mozo que me he jugado Y un mozo que canta lindo Su canto desafinado Estrofas para un bolicho Haciendo esquina al pasado Que no se enteren afuera Lo que sacamos al fiado Que no se enteren afuera Las vueltas que no he pagado Uno de ellas falou Enseñarse Hablando Su Su Enseñarse Gracias.